Hoy vamos a hacer algo diferente. Voy a enseñaros el gráfico más importante para este año, 2022. Se trata de un gráfico que hay que conocer ahora mismo porque hasta ahora ha sido muy valioso para intentar averiguar si vamos a tener un año alcista o más bien bajista. O sea que hablaremos de esto, hablaremos por supuesto de Bitcoin en marcos de tiempo más cortos, en marcos de tiempo más largos, todo de lo que hemos estado hablando recientemente. Vamos a hacer un seguimiento. También hablaremos de algunas noticias y cosas que hay que saber ahora mismo. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendoos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y también quiero desearos un gran comienzo de año. Hasta ahora espero que hayas tenido una buena noche. O sea que hablaremos de, hablemos de esto, en marcos de tiempo más cortos. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues seguimos luchando. Aquí podéis ver la línea naranja en 48.200. Fue capaz de aguantarnos aquí porque intentamos romperla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces, pero no lo conseguimos. Y luego vimos otro breakdown por debajo de la línea naranja y de los 47.000 dólares y ahora estamos luchando incluso con eso. O sea que en el proceso seguimos haciendo mínimos más bajos. O sea que definitivamente en marcos de tiempo más cortos estamos en una tendencia bajista. Lo que nos sostiene ahora mismo es que en marcos de tiempo más largos todavía tenemos los soportes enormes intactos. Esto es lo que por ahora nos está aguantando en Bitcoin, pero podéis ver que seguimos rompiendo a la baja desde estos niveles. De hecho, estamos teniendo una lucha enorme ahora mismo para romper por encima de 47.000 dólares aquí. O sea que no es demasiado bueno para Bitcoin en plazos de tiempo más cortos, pero continuemos. Pasemos a marcos de tiempo más largos. Estamos en el semanal. Esto sigue intacto. Es el más importante o uno de los más importantes niveles de soporte para Bitcoin ahora mismo. Y si vamos al diario podéis ver que estamos ahora mismo justo en él. Y esto sigue aguantando el precio de Bitcoin en marcos de tiempo más largos. Entonces siguen salvando Bitcoin. Es un gráfico que ya conocéis, pero voy a continuar haciendo un seguimiento de esto porque este soporte ahora mismo es muy bonito. Y si vemos un breakdown todavía... Por cierto, esto es otra cosa. Y lo que quiero enseñaros aquí en realidad antes de hablar de esto, hablemos rápidamente de esto porque quiero hablar del siguiente nivel de soporte. En el marco de tiempo semanal, el soporte está ahora mismo en el nivel de 45.500 dólares. O sea que exactamente donde estaba ayer también, básicamente. O sea que prestad atención. Vamos a formar una nueva vela. Esta vela se va a cerrar ahora mismo. O sea que, bueno, no es un mal cierre. Estamos cerrando justo en soporte. Y entonces vamos a ver una vela fresca. Y mientras tanto, esto podéis ver que estamos yendo hacia arriba. Mientras esto continúe soportándonos, vamos a llegar a niveles más altos eventualmente. Pero la cuestión es, por supuesto, si vamos a seguir avanzando o golpeando este soporte una y otra vez, en algún momento podéis ver que no está muy lejos en realidad. O sea, tenemos que romper esto ya sea a la baja o al alza, lo que va a ser un gran movimiento. Ahora pasemos rápidamente a este gráfico, el que os enseñé antes. Lo que quiero enseñaros aquí es que el triángulo que estábamos viendo ahora mismo, vimos un breakout, vimos una caída aquí. Estamos formando esta especie de arco, algo más o menos así, y luego el soporte. Esto es algo que ya hemos visto anteriormente también. Aunque este triángulo es, por supuesto, mucho más grande, pero aún así vimos un breakout, volvimos a bajar, a testear el soporte, luego vimos un pump enorme. Y bueno, con lo que os estoy diciendo, los niveles de soporte siguen intactos en el marco de tiempo más largo. No hay razón para que cunda el pánico ahora mismo, pero hay que ir con cuidado ahora mismo en plazos de tiempo más cortos. Y tienen que aguantar los niveles de soporte en plazos de tiempo más largos, ya lo sabéis. Pero ahora, antes de pasar al gráfico más importante, hablemos rápidamente del S&P 500, de los mercados tradicionales. Ayer cerraron cerca de un máximo histórico, o sea que sigue pareciendo bastante fuerte. Aquí podéis ver que estamos formando este rango de consolidación justo aquí en los mercados tradicionales. No hay nada de qué preocuparse y sigue pareciendo bueno para Bitcoin. Hablemos del gráfico más importante para 2022. Esto lo posteó TradingShot y podéis ver aquí un par de cosas diferentes. Esto puede parecer un poco desordenado, pero lo que ha hecho básicamente es dividir el mercado más o menos por años. Casi un año para cada color. El verde es cuando Bitcoin ha estado subiendo. Podéis ver la línea naranja es el precio de Bitcoin. La línea verde es el índice del dólar, lo que significa que si el dólar está ganando o perdiendo poder adquisitivo en comparación con otras monedas fiat, el DXY, esto es, y la línea azul es el S&P 500, o sea, los mercados tradicionales. Porque este es un gráfico con el que ya estáis familiarizados. La línea naranja, el precio de Bitcoin. Línea azul, mercados tradicionales. Y línea verde, índice del dólar. Ahora bien, ¿por qué es importante el índice del dólar? Bueno, porque estamos midiendo todo en el mundo, básicamente, en dólares. Estamos midiendo el Bitcoin en dólares, todas estas cosas en dólares, incluso otras monedas fiat en dólares. Lo que esto significa es que cuando el índice del dólar está subiendo, como hemos visto recientemente, cuando el índice del dólar está subiendo, significa que está ganando poder adquisitivo en comparación con los otros activos del mundo, básicamente. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, porque si lo medimos todo en dólares y el dólar está subiendo, esto significa, en general, que todo lo demás está bajando. Porque, otra vez, lo estamos midiendo en dólares. Y esto es también lo que hemos visto aquí. Lo contrario también es cierto. Cuando el dólar está bajando, suele significar que los activos suben mucho. Porque, otra vez, estamos midiendo las cosas en dólares, ¿vale? Pues, con esto dicho, la tesis aquí es que cuando el dólar baja, los activos y Bitcoin van a subir. Pero, ¿qué pasa si también echamos aquí los mercados tradicionales? Porque sabéis que, normalmente, cuando estos tienen una gran caída, también suele significar que Bitcoin va a hacer una gran caída. Así que, vamos a superponer todo esto. Y podéis ver que Bitcoin tuvo una fase parabólica enorme en 2010-2011, cuando los mercados tradicionales también estaban subiendo. Podéis ver que el S&P 500 estaba subiendo aquí. La línea azul estaba subiendo. El dólar estaba cayendo. O sea, el dólar estaba cayendo bastante fuerte aquí. Bitcoin tuvo un movimiento parabólico en 2011, ¿vale? Entonces, entramos en un bear market en Bitcoin. Vimos una gran caída en Bitcoin. Pero el dólar está subiendo. Y los mercados tradicionales van de lado. Esto, por sí solo, nos muestra que, probablemente, es cierto que cuando el dólar baja, Bitcoin sube. Y cuando el dólar sube, Bitcoin baja. Y luego, tenemos la acumulación. Tenemos todo esto, básicamente, yendo de lado. O sea, que Bitcoin va de lado. El dólar va de lado. El S&P 500 está subiendo ligeramente. Bien. Entonces, entramos en la siguiente fase alcista de Bitcoin. Movimiento parabólico enorme para Bitcoin. Y podéis ver que el dólar estaba yendo de lado aquí. Y los mercados tradicionales subiendo. O sea, que otra vez, de nuevo, la correlación entre los mercados tradicionales y Bitcoin sigue intacta. Los mercados tradicionales suben. Bitcoin sube con más fuerza. Y el dólar no se derrumba. El dólar va de lado. Lo más importante es que el dólar no sube. Vale. Entonces, entramos en un nuevo ciclo bear para Bitcoin. Bitcoin baja. El dólar sube muy fuerte. Y el mercado tradicional también sube. O, bueno, va de lado, sube un poco. Y lo más importante es que el dólar ha subido mucho. Y por eso Bitcoin estaba bajando. Prácticamente todo va de lado aquí. Y luego tenemos otro gran movimiento parabólico para Bitcoin. Y el dólar está bajando. El dólar baja. Los mercados tradicionales suben. Bitcoin sube. Bien. Continuemos. Bitcoin baja. El dólar sube mucho. El S&P 500 va de lado. Sigamos con la acumulación de Bitcoin. Bitcoin va de lado. El dólar va de lado. Y el S&P 500 sube. ¿Vale? Esto es uno de los casos de cuando el dólar ha ido de lado y los mercados tradicionales han subido. Bitcoin no ha tenido también una subida parabólica. O sea que Bitcoin tiene esta subida parabólica después de un tiempo. Recordad lo que he estado diciendo. Normalmente cuando el S&P 500 sube y Bitcoin va de lado es solo cuestión de tiempo. Hasta que Bitcoin alcance al mercado tradicional. O sea que Bitcoin hace una carrera enorme. Hasta los 50, 60 mil dólares aproximadamente. El dólar baja con fuerza. Y por supuesto los mercados tradicionales se están subiendo. Esto es 2021. Y ahora recientemente en 2020. A mediados de 2021. Hasta donde estamos hoy. El dólar ha estado subiendo. ¿Vale? El dólar ha estado subiendo. O sea que Bitcoin ha estado bajando. Los mercados tradicionales han subido. En otras palabras lo que estaba diciendo es que mientras el dólar no suba. Mientras el S&P 500 vaya de lado o caiga. Podemos esperar que Bitcoin siga acumulándose en el peor de los casos. Si el dólar cae. Esperad un ciclo alcista. Y ahora os podéis preguntar. Por supuesto. Esto es perfecto. Pero la pregunta del millón ahora mismo es. Vale. Sabemos que si el dólar sube. Bitcoin en general va a bajar. Si el dólar baja. Bitcoin va a subir. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, una cosa que podemos saber es que siguen imprimiendo muchos dólares. La cuestión es que todos estos dólares han entrado en circulación. Como podéis ver, alrededor del 20% de toda la oferta de dólares que existe actualmente se ha impreso este año y el año pasado. En otras palabras, vamos a ver una inflación enorme. Esto significa que el poder adquisitivo del dólar va a bajar. Y que el índice del dólar también va a bajar. Pero al mismo tiempo, la Reserva Federal ha dicho que va a detener un poco la impresión de dinero, que va a reducir las compras de bonos, lo que significa que no van a inyectar tanto dinero en la economía y que van a aumentar los tipos de interés, lo que en cierto sentido amortigua la impresión de dinero porque no hay tanto dinero barato disponible para pedir prestado. O sea que el dinero que va o los dólares que van a entrar en circulación no van a ser tantos como antes. O sea que la pregunta es, ¿creéis que la impresión de dinero que hemos visto recientemente va a seguir aumentando la inflación aquí? ¿O creéis que estas medidas que ha tomado la Reserva Federal, al decir que van a ralentizar la compra de bonos y dejar de inyectar dinero en el mercado, van a ser suficientes para que el dólar suba? Esta es la pregunta del millón. Y esto es algo sobre lo que os mantendré informados y os daré mi opinión al respecto a lo largo del año. Por supuesto, estos contenidos estarán en el canal, pero creo que va a ser una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Mucha gente me ha preguntado sobre Casta y cómo participar en ella, ya que es una moneda que creo que le va a ir muy bien en 2022 y si queréis conseguirla podéis hacerlo en Bybit. Lo único que tenéis que hacer es holdear tokens, Bit Tokens, durante todo el día de hoy, básicamente hasta el 4 de enero y esto os dará la oportunidad de comprar Casta. Es una moneda en la que estoy metido que creo que le va a ir muy bien, o sea que solo quería señalar esto y si aún no tenéis una cuenta en Bybit podéis registraros aquí con el enlace y también conseguiréis un bono de 4.530 dólares. Muy bien chicos, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.